Vamos a hacer el patrón de la clave Judy va a tocar la clave 3-2 ¿Cómo es Judy? 1, 2, 3, pa, pa, pa Eso Tan, 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 tan A, 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 a Un, dos, tres, cuente Dos, un, dos, tres, un, dos 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 Muy bien, aplauso para Judy Ahora Valentina va a tocar la clave 3-2 Vamos, un, dos, tres y Un, dos, tres, un, dos ¿Cómo es? Un, dos, tres, un, dos Un, dos, tres, un, dos ¿Cómo es? Tan, 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 tan ¿Cómo es? Tan, tan ¿Cómo es? Dele Dele, 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 dele Un, dos, tres, un, dos Eso Un, dos, tres Un, dos Un, dos, tres Un, dos Muy bien Un, dos, tres Un, dos No mami, otra vez, mire Un, dos, tres Un, dos ¿Cómo es? Un, dos, tres Un, dos ¿Cómo es? Sí, vaya Un, dos, tres Pero tiene que hacer tres golpes Dice Un, dos, tres Un, dos ¿Cómo es? Un, dos, tres Un, dos Así Un, dos, tres Un, dos ¿Cómo es? Así Dale Dale, dale, un, dos, tres, un, dos, eso Un, dos, un, dos, no Un, dos, un, dos, tres, un, dos Chicos, el piano es un instrumento muy importante Un piano tiene 88 teclas, mírenlas acá Tiene teclas de color plano Mírenlas acá, ¿sí? Blanco y teclas de color negro Oiga, miren acá, por favor, miren acá Miren acá, ¿entendido? Tenemos siete notas musicales ¿Cuáles son? Todos Do, re, ¿cuáles? Mi, fa, sol, la y si ¿Entendido? Nos vamos a aprender las notas en el piano acá de las teclas de color blanco ¿Entendido? Entonces miren, miren acá, miren acá Pero miren aquí, por favor, aquí, no me miren a mí Acá, acá Miren que el piano tiene unos grupos de dos De tres, ¿lo ve? De teclas de color negro, ¿lo ve? Sí Dos, tres, ¿lo ve? Sí, va Dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, etc. ¿Listo? Nos vamos a aprender las siete notas que acabamos de mencionar La primera nota es el Do El Do está en la primera tecla de color blanco del grupo de las dos negritas Miren acá, esa nota se llama Do ahí, ¿entendido? ¿Sí? Vamos a tratar de solfear Niña, diga Chicos, diga Niña, diga Vamos, búsquenla ¿Cómo es Judy? Piensen, piensen bien Es Listo ¿Entonces cuál es el Do? Miren acá, miren Este es el Do Si este es el grupo de dos negras Este es el Do, ¿entendido? Sí Este es el Do aquí, ¿lo ve? Si yo estoy aquí, este es el Do, ¿entendido? Vale, ¿en dónde es el Do? Eso es ¿Y aquí? No, mami La primera del grupo de las dos Ahí Eso ¿Y aquí? Eso sí es ¿Y ahí? No, el grupo Primero mide las dos teclas de color negro La primera Blanca Esa es Esa es ¿Y allá? No, no, mírenlas Dos ¿Sí? Eso sí es ¿Y allá arriba? Exactamente ¿Entendido? Chicos, ahora vamos a reconocer En el teclado El nombre de las teclas ¿Entendido? O sea ¿Ayú? Ya, un segundito Papi Entonces Cada uno de ustedes va a pasar Y va a identificar Las Notas Que corresponden A cada una de las teclas Blancas En el piano ¿Entendido? Entonces Valentina Por favor Pase ¿Dónde queda la...? Voy a repetir Miren En el grupo de dos De las dos negritas La primera tecla blanca Ese es el do ¿Entendido? Miren acá Ustedes lo que tienen que buscar Es el grupo de las dos negritas Y la primera tecla De color blanco Ese es el do ¿Entendido? Sí ¿Vale? ¿Dónde queda el do? Muy bien Otro Muy bien Otro Eso es Eso Muy bien Perfecto Perfecto Y Muy bien Bravo Andrés Sí Ahora usted va a reconocer La nota do En el teclado No olvide que la nota do Está en la primera Del grupo de las dos ¿Listo? Entonces usted va a buscar El grupo de las dos Y le va a identificar La tecla blanca ¿Listo? Bueno A ver ¿Cómo es el do? A ver A ver ¿Cómo es? Eso es Muy bien Hace el grupo de las dos Acá Eso es Muy bien Aquí Perfecto Aquí Exactamente Y aquí Muy bien Ahora Judy va a pasar A identificar La nota do En el teclado ¿Listo? Judy recuerde que La El do Está Es la primera tecla De color blanca Que está en el grupo De las dos negras ¿Listo? Entonces ¿Dónde es el do? Muy bien Otro Perfecto Otro Muy bien Otro Correcto Otro Ahora Valentina Y Judy Van a ser Van a ser Las monitoras Van a ser tutoras Ellos van a explicarle A los chicos Cómo es el do En el teclado A ver ¿Cómo es? Acá hay dos Sí Acá hay dos Muy bien Acá Llévelo Llévelo ¿Cómo es? ¿Dónde es el do? Aquí Muy bien Otro Eso es Otro Cómo no Claro que sí Otro Arriba Muy bien Ahora déjelo a ver Él solo A ver si entendió A ver ¿Dónde es el do? No Corríjale Corríjale El grupo de las dos Eso Acá Eso es No Acá Miren el grupo de las dos Primero Miren las dos acá Sí Así Eso Ahora allá abajo Otro Aquí Acá Acá No, no El grupo de las dos Aquí, aquí, aquí Eso es ¿Cómo se llama esa nota ahí Sergio? ¿Cómo se llama la nota? Tota No, mira ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tota Do 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 Muy bien Acá Ahora Judy va a orientar a Adriánita en el piano Bueno Miau, miau, miau ¿Cómo es? Miau Judy ¿Sí? ¿Te gusta el piano? Sí Bueno Va a tocar en la nota Do A ver cómo es Judy, llévela Llévela El Do Do Muy bien Muy bien Eso es Eso es, excelente ¿Cómo se llama esa nota? No Do 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 Muy bien Aplauso Ahora Ahora Judy va a orientar a Mariana ¿Cierto? ¿Dónde es la nota Do? Adelante Judy, ¿cómo es? Do Do Muy bien Do Eso es Muy bien Do Eso es Muy bien Muy bien Marianita, ¿entendió dónde era el Do? Sí Muy bien Ahora Valentina va a orientar al joven Sebastián Dónde queda la nota Do en el teclado A ver, ¿vale? Mira Acá Sí Muy bien Perfecto Muy bien Bueno Ahora hacia abajo para que él alcance ¿Aquí? Acá Sí Y acá ¿Cómo se llama esa nota ahí Sebastián? Do Do Muy bien Bravo Bravo Ahora, una vez que hemos aprendido la nota Do Voy a repetirle, les voy a recordar dónde está Primero tienen que ver el grupo de las dos negritas Miren acá ¿Sí? Miren acá El grupo de las dos teclas negras ¿Las ven? Ya reconocimos que la primera tecla blanca ¿Cómo se llama? Do Luego de Do que viene Re ¿Entendido? Entonces el Re, miren acá Está en la mitad ¿Entendido? Ya no es la primera Sino la que está en la mitad de las dos negras ¿La ven? Entonces el Re va a ser aquí ¿Entendido? Ustedes llegan aquí Y a la mitad Acá ¿Listo? Miren acá Acá ¿Entendido? Miren acá Dos negras La mitad Esta ¿La ven? Dos negras La mitad ¿Entendido? ¿Cómo se llama esta nota? Bien Re Re Muy bien Ahora Valentina va a reconocer la nota Re en el piano A ver, vale Muy bien Perfecto Esa es Esa es Muy bien ¿Cómo se llama esa nota ahí? Re Re Bueno, muy bien Ahora Judy va a reconocer la nota Re en el piano ¿Dónde es Judy? Re Muy bien Perfecto Muy bien Judy Re ¿Dónde es? En el grupo de dos Otra vez Sí Muy bien Correcto Entonces Judy identifique dos notas que hemos estudiado Do Re ¿Dónde queda? Do y Re ¿Otra vez? Do Re Do Re Muy bien Do Re Muy bien Do Re Do Re ¿Puedes solfear eso? Haga Do Re Do Re ¿Aquí? L Ahora con la boca Diga Diga Do Re Do Re Aquí Do Re Ahora Omar va a identificar la nota Re ¿Dónde queda? Muy bien joven Muy bien Excelente Perfecto Ve Aprendió Muy bien Aquí nos dimos Ahora toque Do y Re Do Re Pero no al tiempo Si no Do Re Dale Do Re Muy bien Do Re Otro Do Re Muy bien joven Ahora Andrés Camilo va a tocar la nota Re A ver ¿Dónde es el Re? A ver Toque Muy bien Re Ese es el Re Fíjese Ve el grupo de las dos El dos El dos En la mitad En la mitad Perfecto Ese es Otro Allá Allá Mira el grupo de las dos La mitad La mitad La mitad La mitad El medio El medio Eso es Si Otra vez Va solo ¿Dónde es el grupo de las dos? Ese es Ese si es ¿Cómo se llama esa nota? Dos No Re Re Y acá ¿Cómo se llama esa nota? Re Re Muy bien ¿Y dónde es el Do? El Do ¿Dónde es? No La primera La primera La primera Ese es el Do Ahora vamos a ver la nota Mi Entonces Fíjense que hasta ahora llevamos Do Y Re ¿Entendido? El Do es la primera tecla Del grupo de las dos negras ¿Lo ven? Este es el Do El Re La siguiente Está en la mitad De las dos negras Y luego sigue en la nota Mi Que es como la última del grupo de las dos negras ¿Lo ven? Este es el Mi acá Mírenlo acá Mírenlo acá Mi ¿Lo ven? Mírenlo aquí Mírenlo acá Este es el Mi ¿Entendido? Entonces hasta ahora hemos estudiado Do Re Mi ¿Entendido? Do Re Mi Ahora Ahora Judy va a identificar la nota Mi en el piano ¿Cómo es? Muy bien Otro Perfecto Correcto Muy bien Judy vamos a tocar las tres notas que hemos estudiado Do Re Ahora la vamos a surfear ¿Cómo es? Diga Do Re Mi ¿Otra vez? Do Re Mi Muy bien Ahora Valentina va a identificar la nota Mi en el piano Entonces muy bien Otra Perfecto Otra No 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 Ahí sí es Eso es Otra No No Vale Fíjense Eso así es Primero ubíquese en el grupo de las dos teclas de color negra Y la última Ese es el Mi ¿Entendido? Hágalo aquí Aquí en este grupo No, no La nota Mi 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 Valen Valen Estamos aquí Ahí Ese es el Mi Ahora aquí Eso es Entonces ¿Cuántas notas hemos estudiado? Tres Tres ¿Cuáles son? Do Do Re Re Y Mi Ya Tóquelas Do Re Y Mi Perfecto Allá No En el grupo de las dos Do Re Y Mi Allá arriba Do Re Mi Otra vez Perfecto Eso es Muy bien Muy bien Valen Omar va a reconocer la nota Do ¿Cómo es? Mi Perdón Mi 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 Muy bien Acá Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Otra Muy bien ¿Cuántas notas hemos estudiado hasta ahora? ¿Cuáles son? Do Diga Do Do Otra Re Re Y Mi Ahora toquelas con un solo dedo Una por una Do Re Y Mi Ahora acá Do Re Y Mi Ahora ya Do Re Mi Perfecto Perfecto Muy bien Bueno Hay chicos que tienen más dificultad que otros Y algunos van un poco más avanzados En el caso de Judy va a ayudarle a Sebastián Judy ayudele donde quedan las notas Do Re Mi Si Muy bien Aquí abajo Aquí en el centro Do Re Mi Sebastián Hable papi Solfe Diga Do Re Re Mi Otra vez Do Re Mi Ahora aquí abajito Do Diga Do Re Y Mi Muy bien Bravo Ahora Valentina va a orientar a Sergio Donde quedan las tres notas Do, Re y Mi ¿Cómo es Valen? Do Si Re Y Mi Otra vez Do Re Mi Perfecto Do Re Mi Muy bien Ahora Do Re Mi Muy bien Do Re Mi Perfecto Muy bien Ya hemos explicado las siete notas musicales en el teclado Judy Creo que las aprendió Entonces Judy vamos a tocar las siete notas, ¿sí? Y las va identificando ¿Cuál fue la primera? Do Do La segunda Do La tercera Si ¿Cómo se llama? La siguiente Mi Vaya diciendo Fa ¿Cómo se llama esa? Sol La Y Si Muy bien Ahora allá Diga la sola Muy bien Eso es Ahora Judy va a tocar cinco notas ¿Cómo es Judy? Do Re Con el do dos Do Re Mi Fa Sol Muy bien Muy bien ¡Gracias!